Si escuchas blog, es que has caído al barro y no quedan terrones ni guirnaldas. Siempre hay alguien que termina la fiesta bailando en cementerios de elefantes. ¿Y quién dijo que la poesía ha de ser un barniz, una tintura? Mujer de escamas, ras, ras, ¿a qué negar la herida si siempre preferiste el alfiler, los garfios, las astillas? Amas a aquellos que rondaron el no, que supieron vivir en un eclipse. Amas a aquellos que para hablar del dolor tuvieron que pincharse. Los locos, los raros, los suicidas, los cabellos de Virginia flotando como algas, las pastillas de Nietzsche y su empeño en rodar sobre la alfombra, el cadáver de Walser en la nieve, las orejas de Kafka, Egea y el click de su pistola. Hay pequeños detalles que atestiguan que la vida también puede ser un anzuelo. Créelo, si escuchas ploz habrás caído al barro. Alégrate, solo es cuestión de tiempo que el lodo te llegue a la cintura. No sabrás de verdad qué es escribir hasta que eso suceda. Cuando todo haga boom. Será muy tarde ya para culparse cuando todo haga boom. Preocupados como estábamos por leer en los pozos del café nuestro futuro, olvidamos las huellas y el barro en los zapatos. Esta miseria es lo más nuestro que hemos sabido conservar después de todo. Brindemos chim chim por los cadáveres que desfilan detrás de nuestra espalda. Delicioso el bla 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 que nos deja seguir cuando quiere imponerse el rumrum de lo negro. Si algo aprendimos después de tantos siglos fue ignorarnos, a extraviar la verdad en parloteos. Qué fácil fue, a la postre, aplazar el rumrum, los cadáveres, lo negro, y creer que más tarde, que siempre, que mañana, estaremos a tiempo de culparnos. Un día llamará. Ese molesto crack que venía de dentro, de algún punto impreciso entre el pulmón y las costillas, el ruido puntiagudo de una rama al quebrarse. Bebiste, glu, glu, más rápido si cabe, hasta que el bourbon hizo arder el bosque de preguntas. Fue un error pensar que el dique hecho de máscaras, de todas esas máscaras en ristra, podría contener el mordisco, ¿verdad?, de las termitas. Fue estúpido creer que porque el miedo avanzaba en zig-zag no daría con el modo de instalarse en el centro. Un día llamará toc-toc el horror a tu puerta. En el recibidor mirarás al espejo y te verás a ti misma saqueada. El tic-tac de las agujas. Irrumpimos en la sala repleta de bombines sin ocultar el cabello debajo de las cofias. No había moños, horquillas recogidos. El uniforme impoluto, las bandejas de plata relucientes, los ojos apuntando a las baldosas. Nada distinto excepto aquel desafío en nuestras cabezas desnudas. Ellos giraron sus sombreros a la vez, a la vez carraspearon, cof, cof, y torcieron el gesto. Finalmente, miraron sus redondos relojes de bolsillo a la vez. Solía reconfortarlos seguir el tic-tac de las agujas alrededor de las esferas. Conservar la exactitud de la hora los hacía sentirse invulnerables. Después de aferrarse a sus relojes, de acomodarle smoking con los dedos, regresaron los modales y los corros, las poses de quien trata asuntos capitales. Y de nuevo nosotras nos volvimos de aire, otra vez innombrables, tan fuera de todos sus lenguajes. Más tarde, ya en nuestros camastros, acunamos aquel diminuto trofeo hasta dormirnos. La escena de ellos girando sus sombreros a la vez fue descrita de mil formas distintas. Hubo alguna imitación y muchas risas. Nuestro pequeño motín de cabezas desnudas nos sustrajo esa noche de la eterna derrota a la que la vida intenta en vano acostumbrarnos. Aplausos. 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 del canto Habita en el ego amaro amarrando a la voz y al llanto Habita en el ego amaro condiciones y reclamos Le canto mis coplas al ego ya no te quiero de compañero Ahora yo viajo solita con mi cuatro y un sombrero Ahora yo viajo solita con mi canto y un deseo Mi samba se duerme conmigo tocándome poco a poquito dejándote un lugarcito para amarnos de a poquito dejándote un lugarcito pa' que bailemos despacito conmigo conmigo Gracias por ver el video.